El restaurante Guaira, ubicado en la carretera central del distrito de Chagrecaio, reabre sus puertas a su público, luego de subsanar las observaciones emitidas por la municipalidad de este distrito. Hola, Guaira. Acá, acá los estamos esperando, como todos los días. Cumplo con informarles que el día domingo tuvimos un pequeño, un leve cierre, debido a un incumplimiento, si se quiere, de una de las reglas impuestas por acá, por la municipalidad de Chagrecaio. Pero el PAD ya fue subsanada, cometimos un error y cumplimos con... ya se enmendó ese error. Y en vista de eso, damos gracias al señor alcalde, ya que nos está dando la oportunidad, a tanto a mí como a mis compañeros, los cuales vivimos del día a día, de lo que acá trabajamos, de cual vive nuestra familia, y eso ha tomado en cuenta el señor alcalde. El restaurante Guaira se pone al servicio de su público con platos típicos de nuestro país y show artístico, como les tiene acostumbrado. Como todos los fines de semana, nos estamos invitando acá nuevamente al Guaira, para que disfruten de los tragos preparados por nuestro especializado barman, igual que el show en vivo, nuestros platos criollos, pachamancas de la tierra, malaya, cuy, un chaltado, cuy picante, y diversas variedades de platos típicos y criollos de este país. Restaurante Guaira, otra vez con su público, les esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 603, carretera central, frente al Poder Judicial Chaclacayo. Comenzar este frío que ya está llegando ya, un calentito, o si no, un caliche, o por último, para calentar bien, pero bien el cuerpo, un quemadito. Y para las damas que también les gusta por ahí divertirse, el orgasmo, el orgasmo múltiplo, que es lo máximo para ellos. Además pueden venir a celebrar con nosotros los cumpleaños, mis compañeros, también les ofrece un trago de cortesía, con cada una de aquellas personas que vengan a celebrar su cumpleaños con nosotros. Perfecto. Como les digo, los happy hours de 3 a 4 de la tarde, y de 9 a 10 de la noche. También para disfrutar con los amigos, puede ser un día, un fin de semana, un día de semana, y también, bueno, ante todo, darle también muchas gracias al alcalde por dejarnos otra vez abrir las puertas al público, ya que tuvimos un pequeño percance, pero dando para adelante. ¡Gracias!